El clásico, América Pumas el fin de semana, jornada 13 del torneo Guardianes 2020 pero como que ha tenido pocos reflectores en la semana, entendiendo, nada más te pongo en antecedente que jugó la selección mexicana, el tema de la lista para ir a Europa y los reclamos del Pío Jorrera y lo que ya también, también hay que sumarle a este asunto a ver qué opinas tú Hernán es que también hemos tenido clásico tras clásico Sí, pero nada de eso opaca la prega de un partido que luce más que interesante quizás algunos como usted, porque ha estado muy pendiente de las finales de la NBA o ha estado pendiente de los play-offs del béisbol o vaya a saber qué, o el fútbol americano que ya está por jugar su tercera o cuarta semana por eso no ha estado conectado Roland Garrón pero quienes seguimos, o de repente también, exacto, el sorteo de Champions pues yo sé que usted se maneja también en esos niveles No, 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 por supuesto a mí me genera mucha expectativa este América Pumas porque hace mucho tiempo que no veo un Pumas con el nivel que ha mostrado este equipo de Andrés Lillini muy por encima de lo que uno pensaba que iba a mostrar sin grandes refuerzos con un Mitchell que dejó el equipo a la deriva faltando pocos días para comenzar el campeonato y un conjunto que no ha desentonado más allá que viene de perder el invicto después venía de triunfo, triunfo, empate, triunfo o sea, ha dejado una grata sorpresa aparte jugando bien con mucho orden lo cual a mí me ha generado mucha expectativa al partido O sea, tú me estás diciendo Hernán No me borra Me estás diciendo Hernán que lo que no pudo Usted está equivocado Ah, no, eso sí Pero me estás diciendo que lo que no pudo hacer Chivas y lo que no pudo hacer Cruz Azul lo puede hacer Pumas el sábado No entiendo qué no pudo hacer Chivas o qué no pudo hacer Cruz Azul Pues ganarle a la América Yo no dije que Pumas le va a ganar Empezamos a cambiar el tema No, 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 por favor Le puede ganar, le puede ganar Le puede, le puede ganar Mojes Hernán, mojes No cruce el pantano sin querer mojarse No, pero a mí eso me parece me parece de un periodista de un periodismo muy limitado decir quién va a ganar No estamos para pronunciar Estamos para analizar Pero me está usted diciendo Hernán que Pumas viene en una faceta ¿A quién veo mejor? Futbolística muy interesante Ok, ¿a quién veo mejor por el partido? ¿A qué equipo le veo más mejor al Pumas? No, ya dijo que Pumas A la América A la América No, no, no Yo le estoy hablando Ya no entendí Ya me perdí Ya me perdí Me está usted diciendo que Pumas viene en un gran momento que viene que Liliña es un trabajo fantástico un equipo que ha sorprendido porque después de que su entrador renunció al cuarto para las 12 en el inicio de la liga realmente tuvo una muy buena un buen inicio de temporada se mantuvo invicto 11 fechas llegó el León pero bueno todo eso lo dije y me está diciendo que va a ganar el América o que usted cree que el América está más cerca de ganar estoy diciendo que hoy Pumas se ha acercado al América con todo esto que mencionamos Pumas se ha acercado al América había una línea muy marcada a favor del América que es constante protagonista de los campeonatos hoy Pumas está en condiciones de hacerle el partido usted me está apurando a qué equipo veo mejor veo mejor al América pero ojo que este Pumas con todas las lesiones que ha tenido el América y con una poca credibilidad en su fútbol porque no ha alcanzado un nivel futbolístico hasta ahora trascendente lo noto en la desesperación de Miguel Herrera está arriba está arriba con ese nivel con esas ausencias bueno también hay que entender que son las bondades que da el torneo mexicano pero realmente el América no ha jugado no ha jugado para los puntos que tiene señor Pereira no ha jugado para los puntos que tiene no 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 las bondades la liguilla el repechaje esta tabla indica un todos contra todos o sea no mezclemos los tantos señor David Faitelson ya la segunda es que me está mezclando el tema lo apuro por un lado y va corriendo por el otro no bueno las bondades del torneo para mí el sistema de competencia lo que permite es que los equipos no estén urgidos realmente de sumar puntos no están tan desesperados por sumar puntos no hay una competencia ardua jornada jornada porque saben que si en un momento dado aprietan es suficiente para meterse a las finales y más hoy cuando tiene usted usted dice la pavada que dicen muchos de que hay equipos que no salen a ganar que no quieren ganar eso me está diciendo no 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 estoy diciendo eso hay equipos que no salen con la intensidad que requiere el fútbol con la intensidad que requiere el juego me parece a mí no hay equipo para que aprendan no hay equipo que no se tome en serio un partido queriendo sumar los tres puntos no hay equipo en este campeonato después son la última o la última fecha se podrá especular con esa posición un empate me alcanza para el terreno de guilla un empate me alcanza para el repechaje en la última fecha hoy no hay equipo que no quiera sumar todos quieren sumar un torneo con 12 clasificados a la post temporada dejémoslo como post temporada o dejémoslo como finales un equipo un torneo sin descenso imagínese usted el último lugar de la competencia el último lugar de la competencia el Necaxa que ha hecho un torneo o Atlético San Luis los dos que han hecho un torneo terrible todavía están están a puntos están a dos juegos un juego de lograr meterse en la zona de repechaje eso no son bondades no es un torneo tranquilo por favor señor Pereira ese es otro tema señor Faiteson ese es otro tema ese es otro tema no estoy de acuerdo con el tema del descenso bueno la polémica era América Pumas y yo sí creo que Pumas va a sufrir el sábado en el estadio Azteca creo que Pumas que América puede perdón que Pumas puede complicarle la noche realmente a la América y sacar todos todos los grandes defectos que no han podido sacarle totalmente ni Chivas ni Cruz Azul no han podido no han podido